El día de ayer una densa neblina cubrió por completo varios distritos de la capital. El sábado estuvo también de esta manera y uno pensaba, bueno, finalmente se acabó el verano, pero no fue así porque luego el sol resplandeciente salió. Según el Cenami, sí, esto es señal de que se viene el cambio de estación en las próximas semanas. Ya pasadas las 10 de la mañana, como les comentaba, del sábado, pero esta neblina se dispersó y nuevamente las altas temperaturas se hicieron sentir en la capital. Eso sí, el Cenami no ha descartado que esa neblina aparezca nuevamente en los próximos días durante la mañana. De hecho, hoy, si usted se ha despertado muy temprano, ha podido ver una lluvia que, claro, para la capital es bastante fuerte, eran gotas gruesas, ¿no? Las que caían sobre el Parabrisas cuando venía por aquí y los distritos que están más cercanos al litoral, pues, los sintieron más.